La cancha está hecha en Petiribí, flotante, lo hizo Verabás, que después lo apintaron con laca, y después hicimos los detalles, la mesa de control que va nueva, entonces están preparando los cables, por eso también el atraso, las tribunas que estamos reformando, los tableros que tuvimos que poner nuevos, el sistema nuevo, regulable. ¿Qué te puedo decir? Es todo tiempo, los chicos están desesperados, ya te dije, tenés que cerrar, pero bueno, yo quiero que la cancha quede perfecta para que después la puedan disfrutar. También hay que valorar la gente que tengo atrás, ¿me entendés? Yo tengo una comisión directiva que, la verdad, por eso también a veces logro las cosas, ¿me entendés? Una gente joven que te acompaña y quiere que el club salga adelante, porque a veces no es solamente la imagen del presidente, todos nos olvidamos, vos lo hablás y decís, bueno, es el presidente, no, no, tengo gente atrás que me acompaña. Esto se hizo para que los chicos puedan competir y estén al nivel de los demás clubes, porque ya te lo dije la otra vez por ahí, lo vuelvo a repetir, pero no teníamos el piso flotante, los demás clubes lo tienen, y bueno, ya te digo, es un logro y una ventaja para los chicos.